El partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Él es nuestro educador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestra conciencia vigilante cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros errores, nuestros defectos y nuestras limitaciones. Ha significado mucho estar trabajando en la escuela del partido y en el sistema de escuelas del partido cuando he estado vinculada a las actividades que ha estado desarrollando el partido directamente como profesora o en cualquiera de las responsabilidades que me ha tocado en la escuela. Desde prácticamente el segundo al tercer congreso del partido y ya estamos, se ha celebrado el octavo y estamos en víspera de celebrar el noveno congreso en los próximos años. En él nos sumamos todos y entre todos hacemos de cada uno de nosotros un soldado espartano de la más justa de las causas y de todos juntos un gigante invencible. En él las ideas, las experiencias, el legado de los mártires, la continuidad de la obra, los intereses del pueblo, el porvenir de la patria y los lazos indestructibles con los constructores proletarios de un mundo nuevo en todos los rincones de la tierra están garantizados. El partido es hoy el alma de la revolución cubana.